¿Qué tal familia? Yo soy Cristian Alexis y les invito a que sigan la página Tropical Bebo. En Tropical Bebo van a poder encontrar lo mejor y lo más actualizado de la música tropical. Cada miércoles ellos tienen su top 10, donde van a encontrar las 10 canciones más importantes del género tropical en Latinoamérica. Así que sigan a Tropical Bebo, familia. Tropical Bebo Ser la lógica y lógica de tu ecuación, es lo que quiero yo, es lo que quiero yo. Y el antídoto que cura tu desilusión, es lo que quiero yo, es lo que quiero yo. Quiero ser el azúcar de tu café, la arena bajo tus pies, el sol que besa tu piel. Quiero ser tu sangría y tu GPS, si te pierdes sostienes el, la señal de tu internet. Quiero ser, oh, 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 quiero ser, oh, 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 quiero ser, oh, 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 quiero ser, oh, 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 oh. Es lo que quiero yo, es lo que quiero yo. Ser el estereo de tus odas, tu héroe del silencio. Es lo que quiero yo, es lo que quiero yo. Quiero ser el azúcar de tu café, la arena bajo tus pies, el sol que besa tu piel. Quiero ser tu sangría y tu GPS, si te pierdes sostienes el, la señal de tu internet. Quiero ser, oh, 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 quiero ser, oh, 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 quiero ser, oh, 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 oh. Lo que no quiero ser es tu amigo invisible, eso si me parece una idea terrible. Porque tú eres pesable, tomable y comible Para mí tú te has vuelto una musa increíble El agua del mar que cubre tu desnude La chispa adecuada que te enciende El suave, adictivo y dulce efecto del café Todo eso y más que yo quiero ser, quiero ser 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 El azúcar de tu café, la arena bajo tus pies El sol que besa tu piel Quiero ser Tu sangría y tu GPS Si te pierdes, sostienes sed La señal de tu internet Quiero ser Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.